Hoy es jueves 12 de octubre de 1492, se descubría América un día como hoy. Bueno, y aquí descubrimos una vez más siempre las bondades que son renovadas a favor de una lucha incansable que tiene justamente esta señora que es madre de tres hijos, abogada, provida y también presidente de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia del Paraguay. La señora Valeria Insfran, Michelagnoli con nosotros, siempre elegante, linda, buena onda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Bueno, inteligente, acércate, acércate. ¿Cómo estás? Saludos a tu audiencia y gracias por la invitación. Hay una señora que te está enviando saludos, valga la redundancia, creo que allá desde su tierra de Itapúa, Sofía Sheit, que dice Está al aire, Valeria, mi admiración por su lucha y fuerza. Bueno. Qué maravilla. ¿Qué le decía Sofía Sheit en realidad? Sheit es en alemán Sheit. Me honra con su saludo porque ella es realmente una mujeraza, una capa. Una capa, verdad. Una profesional de primera línea. De primera línea. Bueno, hay varios puntos. Está la supuesta agresión que hubo del arzobispo Valenzuela al ministro de Educación actual, Luis Ramírez. No sé si eso es verdad o no es verdad porque hay una suerte de crispación por la intención del MEC de cambiar la ley del CONES, la famosa ley del CONES. Entonces, el rector de la Universidad Católica habría atropellado, estamos hablando de Narciso es. Narciso Velázquez es el rector. Narciso, acercate por favor. Narciso Velázquez supuestamente atropelló, supuestamente atropelló, junto al arzobispo Valenzuela, al ministro Luis Ramírez. Yo no creo. No, pero eso. Yo lo conozco a Valenzuela hace muchos años, ¿verdad? Personalmente lo conozco, viajé con él, cené con él, dialogué con él. No creo que vaya. No habla ni fuerte. No creo que vaya a atropellar a nadie. Bueno, pero más allá de que, por supuesto, es que el primer momento que se leyó este título, o sea, es muy improbable. Pero además, el ministro Ramírez desmintió eso ayer. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué ahora está saliendo esto de vuelta? Bueno, te voy a comentar. Aparentemente, el ministro Ramírez, Luis Fernando Ramírez, del MEC, con el viceministro Mora, Federico Mora. Federico, que es la mano derecha, digamos. Sí, de Educación Superior. Viceministro de Educación Superior, él, ¿verdad? Sí, 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 sí. Tuvieron una reunión con el monseñor y con el rector. Y lo que se planteó en esa reunión es que la Universidad Católica y la Universidad Nacional salgan del CONES, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, ¿verdad? Ahí están estos dos señores, el arzobispo, en este caso, Edmundo Valenzuela y Narciso Velázquez, que es el rector de la Universidad Católica de Asunción. Exacto. Entonces, lo que pasó en esa reunión es que propusieron que la Universidad Nacional, como la católica, salgan del CONES y que el... Salgan del CONES. Que el rector sea el ministro de Educación. El actual, el actual. El actual ministro de Educación. Y esto no es así. Desde la última ley, desde la ley vigente en época de Stroessner, 848 barra 80 creo que era, donde efectivamente era el ministro de Educación el rector, pero no había autonomía universitaria. Y ahora el sistema es que todas las universidades que integran ese consejo, por votación deciden quién va a ser el presidente del consejo. Como tiene que ser. Que es lo lógico. Democráticamente. Entonces, entonces la puja era que estos prelados, estos sacerdotes le decían a los ministros, pero no podemos desandar todo un camino democrático hecho. ¿Cómo nosotros vamos a volver a un sistema de la época del gobierno? De imposición. De imposición y de pérdida de autonomía universitaria. Y ahí en eso se caldearon los ánimos, se levantaron la voz, pero de ahí a que haya una agresión, nada que ver. Y después sale también a aclarar el ministro Ramírez que no hubo tal agresión. El propio ministro de Educación. El propio ministro de Educación. Hay un artículo por ahí donde él, no leí todo, pero vi el titular, desmiente. Ministro de Educación, desmiente, agresión de parte de Valenzuela y Velázquez. Bueno, pero también hay unas notas reversales, Valeria Insfrán, que ordenó el propio Santiago Peña. Bueno, ahí vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema, pero eso ya lo adelantó acá Guillermo, este médico de Ciudad del Este. Rodríguez. Guillermo Rodríguez, el diputado, que estuvo muy vehementemente señalando de que se debió de derogar y no negociar esta historia con la Unión Europea. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, después de que se derogó en Cámara de Diputados. Perdóname, porque todo está concatenado acá. Todo está concatenado. O sea que por eso salté de una rama a la otra, porque todo está... Yo te voy a decir cómo está concatenado. ¿Qué es lo que está pasando? El Conec, volviendo un poquitito atrás con el tema de... ¿Cones? No, hay dos consejos. Ay, claro, el Conec, perdón. El Conec es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Sí, sí, sí. Ese Conec, ese consejo... Conce. Está copado por progresistas. En ese consejo se va a decidir cuál va a ser el camino final de la transformación educativa. Y tenemos todo un equipo progresista que ya tomó el Conec. ¿Verdad? El Conec. El Conec. Consejo Nacional de Educación y Ciencias. Me gusta cuando ese rostro tuyo acá se puede ver así en primerísimo primer plano. No me vayan a cortar. En primerísimo primer plano. A ver la cámara para la señora Valeria. Bueno, y entonces eso está copado. ¿Qué está copado? El Ministerio de Educación a la cabeza de Luis Fernando Ramírez, el gurú de las ONGs. Él es el gurú. Fundador de Junto por la Educación. Él es el gurú de las ONGs. Consultor de Junto por la Educación. Financiado Junto por la Educación. Apoyado por Unión Europea. Entonces, Ministerio de Educación tomado. Y ahora, ¿qué van a hacer? Hacer lo mismo en el Conec. Hacer lo mismo en el Conec. Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces, tienen todo el combo. Tienen todo el combo. Ah, sí. ¿Entendés? Las mismas personas. Las mismas personas. ¿A qué nivel? ¿Y qué? ¿Quiere decir que hay que traer los astrones? No sé yo eso. Pero lo que hay que hacer es... No, como diciendo, estos están actuando. Peor que el que se fue, supuestamente, hace muchos años. Al que se lo critica todavía. Y yo creo que en su momento hizo bien su trabajo. Bueno, pero atende una cosa, Bruno. Vamos ahora al otro tema. Yo creo que te hice un resumen ahí. Fabuloso lo que dijiste. Era así súper resumido. Pero hay otra historia acá. Hace poco hubo una conferencia con gente representativa de la Universidad de Boloña, de Italia. No sé si esto también tiene algo que ver con todo esto. Yo creo que todo tiene que ver. Tiene que ver con nuestra lucha muy, muy fuertemente. Es el motor, prácticamente, de nuestra lucha. La advertencia de lo que viene a través de la implementación de las políticas públicas en género. Niñez transgénero. Niñez transgénero. Es el título de la exposición de esta gente de la Universidad de Boloña en Italia. Eso fue hace unas tres semanas aproximadamente. ¿Cuál fue el resultado del público que fue ahí, de los padres, de la gente, de la ciudadanía en general? Mira, las redes en pleno se manifestaron en contra. Hubo un revuelo porque la profesional, una abogada argentina que fue a dar la charla, habló de niñez trans y hormonización temprana en niños. ¿Hormonización? Hormonización temprana. Y eso causó realmente una reacción de mucho rechazo e indignación en los padres y en la ciudadanía en general. Sobre todo porque se llevó a cabo en el Congreso Nacional ese simpatio. Nada más y nada menos. De la mano del Colegio Escribano, la Corte Suprema de Justicia, perdón, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia y el propio Congreso. Ahí tenemos un flyer del Congreso. Ese es otro. Ese es otro. Ese es otro. Flapia, Flapia. Yo te estoy hablando, es anterior a este, este también, vamos a tocar qué es lo que está pasando. Pero es más o menos la misma cosa. Y es el mismo tema, ¿verdad? El mismo tema. ¿Esto va a ser cuándo? Esto es hoy. Ah, hoy es esto. Hoy. Comenzó el 11 y va hasta mañana. ¿Esto va a ser también en el Congreso? No, no, no. Esto es en otro lugar. Esto en el Centro de Convenciones, la Galería. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero... Bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, Bruno, con esto? Estamos viendo que se nos está presentando la famosa ventana de Overton. Overton, la famosa. Hace rato vos estás... Sí, hablando un poco de eso. A ver, ese rostro de Valeria que lo quiero divisar de vuelta, contemplar de vuelta. Me desconcentras así, ¿verdad? No, no. Y explica un poco lo de la ventana de Overton. Bueno, la ventana de Overton es... Cuando algo absolutamente impensable se empieza a normalizar, ¿verdad? Algo que es rechazado con fuerza empieza despacito a entrar... Vamos a poner el ejemplo. Contra viento y marea. A entrar por la ventana, ¿verdad? Y se va normalizando y eso luego se normaliza en la sociedad. Luego ya se hace norma legal y termina siendo algo totalmente aceptado. Algo normal. Aceptado. Aceptado y algo normal. Se torna algo normal. Se torna algo normal. Cuando son cosas muchas veces como este tema de la cirugía de castración en niños, que se le llama cirugía de reasignación de género, pero realmente se le castra los órganos a los chicos cuando ellos no tienen ninguna capacidad de decidir, sobre todo en cuestiones tan definitivas y radicales como es la amputación de órganos. ¿Por qué las leyes trans ponen en peligro a los niños? Y me van a decir por qué estoy hablando de leyes trans. Porque, señores, se están empezando a tocar estos temas en conferencias, en congresos, en simposios, ¿verdad? Y eso es... Como si fuera una realidad ya. Es una realidad en otros países, pero acá es impensable, pero se quiere normalizar. Y se le... ¿Puede poner el flyer de la conferencia... Del Congreso. Del Congreso Internacional de Psiquiatría. Sí, por favor. Sí, 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 sí. A ver. Y... Y... Bueno, entonces... Explícanos. Ustedes van a ver que hay un congreso que se lleva a cabo en estos días en el Salón de Convención de la Galería y uno de los temas, el último de los tres días, el último tema, es justamente niñez trans... Niñez y adolescencia transgénero, ¿verdad? Que, a su vez, tuvo repercusión en redes sociales y ayer la senadora Liza Erela Valiente hizo unas manifestaciones públicas sobre eso porque este Congreso de Psiquiatría fue a instancias de Esperanza Martínez, fue designado o calificado como de interés nacional. Ah, Esperanza Martínez. Esperanza Martínez lo designa como de interés nacional a este Congreso y en una de sus charlas, ponencias... A ver, ese flyer, ¿dónde está? ¿Tenés ya? No, 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 no. Están buscando el flyer. Sí. Están buscando el flyer. Bueno. Entonces, ¿qué dice esta organización, este Congreso? Por la censura que están ejerciendo sobre este tema en el Congreso, se va a dejar sin efecto esa charla y se va a devolver la plata a las personas... Ahí tienen el flyer. Ahí tienen el flyer. Dice Congreso Latinoamericano de Flapia. 12, 13 y 14 de octubre. ¿Flapia es qué? Flapia es la Federación... Latinoamericana. Latinoamericana de... Si pueden leer más cerca ustedes. Yo no veo ya desde acá. Flapia es... De psiquiatra y psicólogo probablemente. Sí, puede ser. De psiquiatría. Sí, de psiquiatría. Lógico, 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 lógico. Flapia, Federación de Asociaciones de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesionales Afines. Ahí está. Bueno, entonces... Reitero de vuelta. Federación de Asociaciones de Psiquiatría de la Infancia, Adolescencia, Familia y Profesionales Afines. Flapia. Bueno... Esta gente comunica por medio de redes sociales ayer que por censura de la senadora retiran la charla y se va a devolver la plata a los que pagaron para asistir a la charla. ¿Ah, sí? Sí. Pero yo quiero llamar un poco... ¿De qué cantidad de gente se habla? No sé cuántos inscriptos habrá habido, Bruno. No sé. Bueno. Pero creo que es un momento muy oportuno, Bruno, para mandar un mensaje a los profesionales médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, ¿verdad? A ver, ¿cuál sería el mensaje tuyo, querida Valeria? El mensaje es que estas cuestiones de la niñez, de catalogar a un niño como transgénero, es muy peligroso y que muchas veces los chicos en etapa de adolescencia son muy influenciables por redes sociales, por el cine, por las modas, por las modas, y todo este tema del transgenerismo se convirtió en un bombardeo sistemático para los chicos. Ah. Donde vos pones una serie, se normaliza un transgénero. Donde pones hasta en Disney está normalizando lo que llaman niñez trans. Entonces, ¿a qué te lleva eso? A que los chicos van normalizando eso y llegan en un momento dado a confundirse rápidamente. Pero es muy fuerte lo que vos estás diciendo. Y claro que es así. Es muy fuerte lo que vos estás diciendo. No, es así. Yo no te digo que haya, a ver, puede haber chicos que tengan una tendencia homosexual que les viene naturalmente o que tuvieron alguna situación que los marcó y que los hacen inclinarse hacia esa orientación. Porque hay mucho de eso muchas veces. Algunos chicos que son abusados de pequeños tienen esa tendencia luego y no pueden salir de ahí. Pero si vos los estás exponiendo a que reafirmen sistemáticamente esa confusión que no los hace o que les dificulta identificarse con su sexo biológico, estás promoviendo y estás enfatizando una orientación. Incitando. Incitando. Eso, sumarle el ambiente de medios, de redes sociales, de cine, etc. Se multiplica. Sumarle a lo que nosotros advertimos con el sistema educativo. Sumarle que los chicos en el sistema educativo estén normalizando. Se hace común todo esto. Normalizando. Se normaliza. Porque sus referentes... El mensaje. Claro, porque sus referentes... El metamensaje. El metamensaje. Porque sus referentes de autoridad le dicen... ¿Qué le dicen sus referentes de autoridad? Le dicen... Es normal. Ustedes son libres para elegir si quieren ser nenas a los varones, si quieren ser nenes a las nenas, a las mujercitas. Y vos estás mandando ese mensaje. Por supuesto que se te van a multiplicar los chicos en ese sentido. Bueno, hay un comunicado de Flapia, hay un comunicado de Flapia, hay un comunicado de Flapia, que dice, el comité organizador del congreso, creo que es 24, latinoamericano de Flapia, ha tomado la decisión hoy de suspender el curso sobre atención de la infancia y adolescencia transgénero. Nuevos desafíos. Nuevos desafíos. El comité organizador del congreso 24, latinoamericano de Flapia. Esto es más o menos... Y esto fue ayer, esto fue ayer, ayer se comunicó esto. Por la reacción en redes sociales y también la discusión que hubo en el Senado. Ellos tomaron esta decisión y sacaron el comunicado, ¿verdad? Personalmente, a mí me hubiera encantado ir a escuchar realmente de qué iban a hablar, ¿verdad? Personalmente, pero la reacción de la gente fue fulminante. Contundente. Contundente. ¿Por qué? Porque la gente está en conocimiento de lo que pasa en otros países. ¿Quiénes son la gente? Redes sociales. Son los padres, son los padres. Padres, muchos grupos, hay muchos grupos de padres, hay padres autoconvocados. Están, mira, mucha, mucha gente muy atenta. Y a pesar de todo esto, ¿siguen a vapor batiente los del MEC para avanzar sobre lo que ellos consideran que es la salida educativa nueva que necesita Paraguay? Bueno, el MEC en este momento está expectante a ver qué es lo que pasa con el convenio, con las notas reversales, ellos siguen trabajando. Bueno, pero el MEC es la resultante del gobierno propiamente. Claro, claro, pero... La fachada, digamos, no despectivamente eso, sino es la cara visible de la educación de un gobierno que comienza en tres días, cumple sus dos meses acá. Así es. Te voy a dar una noticia interesante. A ver, por favor. Que a instancias de grupos organizados se acercó un proyecto al ministro, un proyecto alternativo de educación sexual y afectiva, basado realmente en ciencias y en valores, y cero ideologías. Al proyecto, al ministro Ramírez. Al ministro. Y el ministro, hay que ser honesto y reconocer también, pero siempre estar atento, está haciendo capacitaciones con este proyecto de la magíster María Judith Iturriaga, una ecuatoriana que tiene un programa que se llama Doce Ciencias. Doce Ciencias. Doce Ciencias. Y específicamente es para la educación sexual afectiva en valores y ciencias para los niños. Y en este momento están en tratativas para ver qué tal, si eso va a tener acogida oficial eventualmente. ¿Qué tal es esta señora ecuatoriana? Interesantísima. Y vos sabés que ella está acá ahora. No sabía. Bueno. La tenés que invitar, entonces. Quiero que venga a hacerle una entrevista. Pero por favor, sería fabuloso. Porque te va a encantar. Fabulosa. Doce Ciencias. Doce Ciencias. ¿Se refiere a los doce meses del año? No, se refiere que se basa el programa en doce ciencias. Y cada una de las ciencias en cada uno de los meses del año, por ahí podría ser también. Digo yo, no sé. No, el programa va, vos sabés, que desde preescolar hasta el último año de secundaria. Ah, claro, los doce años. Los doce años. Ah, está bien así. Bueno, esa es una noticia un poco... Doce Ciencias. Hay que contar también. ¿Y el MEC está tomando con buenos ojos esto o no? Aparentemente el ministro está estudiando, está evaluando. Dios su venia, a favor. Y todavía no hay nada definitivo, pero hay avances interesantes. Hay avances interesantes porque se están haciendo cursos. O sea, ¿qué quiere decir que vos también estás eclipsada por el ministro Ramírez? No, jamás. Sí, como si recién lo estuviste ponderando. Pero yo estoy siendo honesta. Yo no puedo dejar de no decir la verdad. No, está bien. Era cuando se merece palo, merece palo. Y cuando hace cosas bien, hay que reconocer uno. Claro, no, ¿quién dice que es lo contrario? No, es que yo estoy eclipsada, imagínate. O no sabes lo que pasó ayer en la mesa técnica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te puedo contar eso. Vamos a hablar de esto ahora. Bueno, pero hay un vídeo de la senadora Lizarela Valiente sobre el bailando, quiero decir, sobre el Congreso Flapia. Así que vamos con Lizarela, por favor. Estamos hablando de un Congreso en donde durante cuatro días 30 disertantes internacionales darán charlas. Y si se detiene en el siguiente flyer, por favor, voy a ser bien resumido. En este contexto, en este evento, se va a dar lugar a una charla que va totalmente en contramano a lo que dicta nuestra Constitución Nacional. No es una cuestión ideológica mía. Yo soy la voz de muchos padres de familia que me han reclamado por qué este cuerpo colegiado ha declarado de interés. Y esa música que es, esa música que estoy escuchando que es. El contenido temático de este Congreso. Sí, sí, ya sé, pero, 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 pero. Yo no soy la mentirosa. Bueno, y sacalo más el audio y uno escucha la música. Vos tenés auricular ahí. No, es la grabación así. Ah, es la grabación así. Sí, se entremezcla todo. Y bueno, se entremezcla como la, 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 entre San Juan y Mendoza, así como estamos todos acá, ¿verdad? Porque respecto a la idea que no sabemos de cuál de las ramas asirnos, porque, bueno, Valeria Isfran, vos apoya a esta senadora Lizarella Valiente. ¿Es valiente realmente ella en este aspecto? En este punto yo creo que ella hizo un reclamo interesante porque te comenté que Esperanza Martínez declaró de interés nacional el Congreso. ¿Verdad? Entonces ella reclama eso porque se hace eco de los padres que en redes sociales y probablemente le habrán contactado a ella quejándose, ¿verdad? De que se haya declarado de interés nacional un Congreso que tiene una charla de niñez transgénero, ¿verdad? Sí. Entonces, ok, en ese punto. Que tiene más o menos que ver con esto de niñez transgénero directamente. Sí, y totalmente. Esto que expuso la gente que vino de la Universidad de Boloña. También, también. Es la misma cosa. Es la misma cosa. Todo es la misma cosa. Todo es la misma cosa. Ahora, yo quiero que la audiencia escuche un poco que cuando estos conceptos de niñez transgénero se convierten en leyes trans, trans, porque así se le llama, leyes trans y LGTB. Ejemplo, las españolas. ¿Qué dice acá? En el libro que les mostré, ¿por qué las leyes trans ponen en peligro a los niños? Dice, permiten maltratar a los menores con terapias de cambio de sexo a edades muy tempranas que consisten en tratamiento mutiladores graves, bloqueadores de pubertad, hormonas cruzadas para toda la vida, mutilación de pechos o implantes de pechos, retirada de ovarios o testículos, extirpación de úteros, mutilación de los órganos genitales. Esto no es un juego. Y cómo esto se combina con la denuncia que nosotros hacemos permanentemente de que ciertos conceptos como el enfoque de derecho y el enfoque de género atacan y destruyen finalmente la patria potestad. Esto nosotros vemos que opera de la siguiente manera. Cuando estas leyes trans son promulgadas, entran en vigencia y los padres se oponen a estas decisiones de sus hijos, en virtud al enfoque de derechos, te dicen los jueces, prevalece el derecho del niño a decidir qué va a hacer y usted, padre, no puede opinar. Directamente. Directamente. ¿Verdad? Eso acá... Ah, usted, padre, no puede opinar. Eso acá es impensable, pero anda a ver lo que está pasando en España, ¿entendés? Y así se empieza, por charlas, normalizando algo que es criminal. Esto es abuso infantil. Esto es criminal. Es terrible esto. Claro, son experimentos con niños. Lo que hacía Mengele, escondido en un laboratorio nazi, ahora se hace... Abiertamente. Abiertamente a la luz pública. Terrible. Pero, por favor. Y después dice más. Estos tratamientos amenazan el futuro de los niños de por vida. Producen cambios físicos irreversibles. Acarrean consecuencias médicas y efectos secundarios de los fármacos. Comportan complicaciones quirúrgicas. Producen infertilidad. Bloquean la pubertad, que es un proceso de desarrollo normal. ¿Qué más? Diversos estudios señalan que estas terapias se asocian a... ¿Cuáles son las consecuencias? A ver. Altas tasas de suicidio post-cirugía. Claro. Muertes prematuras. Complicaciones cardiovasculares. Desajustes óseos y del esqueleto. ¿Desajustes? Estás bloqueando... Oseos. Estás bloqueando tus hormonas del desarrollo. Estás bloqueando. ¿Entendés? Esto es una brutalidad. ¿Quiénes son esas mentes malditas que organizan, que están detrás de todo este operativo? ¿Cuáles son? Bueno, pero hay todo un esquema y eso es lo que... No somos muy buenos comunicadores explicando estas cosas, Bruno. Pero la agenda global apunta a la reducción de la población mundial. De 8.000 a menos. De 8.000 a muchísimo menos. A muchísimo menos. Y una de las herramientas, además del aborto, la esterilización que hacen en poblaciones de mujeres vulnerables, por medio del agua y muchas otras cosas, viene toda la rama del tema de la promoción del transgenerismo. Bueno, te juro que me... No sé, no sé cómo digerir esto. La verdad que no sé. Pero tenemos que seguir escuchándote, Valeria, porque vos sos un libro abierto respecto a esto. Sos una capitana de... Yo creo que de un ejército de miles y millones de personas acá en Paraguay que te siguen, que te veneran, porque sí, 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 sí. Está llevando adelante una causa que tiene que ser nacional para rechazar esto. Y esto no nos podemos dar el lujo de que esto se vaya multiplicando graciosamente ante nuestros ojos y sin reaccionar nosotros, ¿verdad? Y para impedir, por supuesto, esta consigna de esta gente que está tratando de tomar el toro por las astas al respecto. A través de la educación y a través de esto que dijiste al comienzo, a través del CONEC y a través del CONES. Y ya entonces están todas las estancias educativas copadas y dirigidas, ¿verdad? Para que todo sea más fácil. Claro, porque vienen por la formación. Si vos no cambiás el chip de la gente, Nadie en su sano juicio que no haya sido adoctrinado te puede aceptar esto. Sí, claro, realmente es tenebroso. Y no solamente, y la responsabilidad de médicos, pediatras, psicólogos y psiquiatras es enorme. La responsabilidad de los congresistas, diputados y senadores es enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace, incluso hace 30 o 40 años, cuando esto empezaba, nadie en su sano juicio va a decir que es algo positivo, que un chico que duda se le tiene que dar de su autopercepción sexual, se le podría dar vía libre para mutilarse órgano. Ni hace 30 años, ni hace 40 años. Pero hoy día tenemos países enteros que están volviendo de esto, que están prohibiendo este tipo de mutilaciones, porque es un problema enorme de salud pública en el aspecto físico y mental. Salud pública en el aspecto orgánico y mental, porque te destruye. ¿Verdad? Ayer estuvo acá la ministra de salud. Creo que te mandé yo el material, pero fabulosa. Tiene muy clara la película, hablando de salud mental, como bien dijiste, porque tocó eso en uno de sus puntos y, bueno, tiene un concepto claro esta señora. Bueno, querida Valeria, te agradecemos mucho. ¿Y cuándo almorzas con el ministro de Educación, che? No, no creo que tenga ningún almuerzo. Ayer estuve con él. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y que no te invitó ningún cafecito o algo así? No, agüita nos puso. Ah, agüita. Sí. ¿Y qué pasa si te invita... Bueno, fue en la mesa técnica. ¿Y qué pasa si te invita a almorzar a solas? ¿Irías? No vayan a ser ridículos, Bruno. Ya, nada que ver lo que... No, y ustedes ahí arreglan las historias. ¿Pero qué yo voy a arreglar nada? Yo soy una mamá nomás. Bueno, vos sos la presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia. Qué loco que sos, qué loco que sos. Pero te había contado un chisme. A ver. El ministro ayer abrió la mesa técnica de padres. Se reinició primera reunión de este nuevo gobierno. Y después de las presentaciones de rigores, él le preguntó a la mesa qué esperábamos de él. Ah, ¿sí? Sí. Una buena pregunta. Sí. ¿Y qué respondió ahí? Y todo el mundo respondió, ¿verdad? Que esperábamos que él... Esperaban que él... Siga cosechando ONGs. Las leyes, la Constitución Nacional, que se pueda frenar el avance ideológico, todo. Bueno. Y después llegó mi turno. ¿Y qué le dijiste? Y nada. Entonces yo le dije que yo, a título personal, no en representación de ninguna federación de padres, pero a título personal, yo no esperaba absolutamente nada de él. ¿Así le dijiste? Sí. Pero fuiste muy lacónica, che. Que no esperaba nada de él. Le enuncié sus conflictos de intereses. Uno a uno. ¿Te escuchó? Me escuchó atentamente. Atenta. Muy respetuoso. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Me escuchó muy bien. Le enuncié todos sus conflictos de intereses y le dije, por estos conflictos de intereses, yo no espero nada de usted. Lo que no quiere decir que no nos pueda dar una sorpresa y a pesar de todos los conflictos de intereses que tiene, pueda ser objetivo y respetar la constitución, las leyes y lo que la gran mayoría del pueblo paraguayo quiere para la educación. Dejaste la puerta abierta, entornada, así como la canción de Bruno Mars. De por ahí nos da una sorpresa. La esperanza es lo último que se pierde. Sin expectativa, pero con esperanza. Sin expectativa, pero con esperanza. Y como va a ser, como todos estamos detrás del partido de esta noche a las 20. Ahí está, ahí está. Así mismo. Sin expectativa, pero con esperanza. Así mismo. Bueno, muchas gracias Valeria, Insfran, Michelle Agnoli. Kiss the Rain, hay que besar la lluvia. Se denomina la canción de Billy, Billy, Billy Myers. Ahora mismo acá en BM Online y en los canales 21 y 27 para todos ustedes.